Reafirmando su compromiso con el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la gobernadora Delvia Milena San Juan puso en marcha cuatro de las siete obras de impacto social que serán ejecutadas en la zona rural urbana de Becerril por las Juntas de Acción Comunal. Trabajar con las comunidades es el valor agregado de hacer gobierno, es la base y es el soporte de poder decir esta tarea la consolidamos juntos. Ojalá la ley nos permitiera aumentar el monto de los recursos que ustedes pueden manejar y que a nosotros por supuesto nos permitiera tener aún más recursos para que ustedes sean aún más ejecutores. Qué bueno tener la oportunidad de verlos construir y mejorar sus entornos. Ustedes seguirán contando con el gobierno del Cesar para seguir invirtiendo más recursos en proyectos comunales. Vamos por ese número mil. Acompáñenme a celebrar esa gran victoria en el país. Somos un referente nacional. Canchas multifuncionales, parques biosaludables y mejoras recrodeportivas serán realizadas por las HAC del barrio San Luis y las veredas Villa Matilde, las Mercedes y el Porvenir. Obras para transformar la calidad de vida, mejorar la infraestructura local y fortalecer el tejido social en estas comunidades. Agradecidos con la gobernación por tener en cuenta a los comunales con este tipo de proyectos. Son veredas y son corregimientos y son barrios que necesitaban ese empujón con este tipo de obras como son las canchas. Hoy mi vereda es beneficiada con un escenario deportivo. Una vereda que lo necesitaba porque no contábamos con él. Somos 28 familias que en estos momentos volvemos a predios nuevamente porque fuimos desplazados. Siguiendo esta marcha imparable de desarrollo de los territorios, durante su recorrido en Becerril, la gobernadora hizo entrega de tres motocicletas equipadas con kit de seguridad a la estación de policía de este municipio. Un parque automotor que fortalecerá la vigilancia, movilidad y capacidad de respuesta de los uniformados ante el llamado de la comunidad. Becerril es un municipio que se caracteriza por estar últimamente hemos presentado altos índices de inseguridad y qué bueno que lleguen por parte de la gobernación todos estos fortalecimientos que nos apoyan a la fuerza pública como lo es la policía.